Turkan tenía miedo porque estaba solo en el barco. Turkan se sintió aliviado al ver a Sommer en el barco. Turkan abrazó a Sommer y durmió en el bote. Mientras Turkan dormía en Sommer, durmió junto a Turkan. Sommer estaba muy feliz cuando Turkan lo abrazó. Sommer le dijo a Ruskan que no quería dejar Turkan. Ruskan estaba muy enojado con Turkan. Ruskan le dijo a Sommer, deberías irte de Turkan. Turkan le dijo a Sommer que, ahora es demasiado tarde para nosotros, Sommer quería insistentemente a Turkan. Turkan solicitó el divorcio de Sommer. ¿Turkan y Sommer se divorciarán? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias.